Ave María Purísima sin pecado original concebida. Libro 3. Capítulo 8. Crucifixión y sepultura de Jesús. Tema 1. Reflexión preliminar. Palabras y acontecimiento en el relato de la pasión. Los cuatro evangelistas nos hablan de las horas en las que Jesús sufre y muere en la cruz. Concuerdan en lo esencial del acontecimiento, pero con matices diferentes en los detalles. Lo singular en estas narraciones es que están llenas de alusiones y citas del Antiguo Testamento. La palabra de Dios y el acontecimiento se compenetran mutuamente. Los hechos, por decirlo así, están repletos de palabra, de sentido, y también viceversa. Lo que hasta ahora había sido sólo palabra, a veces palabra incomprensible, se hace realidad y sólo así se abre a la comprensión. Tras este modo particular de narrar, hay un proceso de aprendizaje de la iglesia naciente y que ha sido determinante para que ésta llegara a formarse. En un primer momento, el que Jesús acabara en la cruz era sencillamente un hecho irracional que ponía en cuestión todo su anuncio y el conjunto de su propia figura. El relato sobre los discípulos de Maús, Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, describe el camino que hicieron juntos. Su conversación en la búsqueda común como un proceso en el que la oscuridad de las almas se va aclarando poco a poco gracias al acompañamiento de Jesús. Aparece con claridad que Moisés y los profetas, que toda la escritura, habían hablado de los acontecimientos de esta pasión. Lo absurdo manifiesta ahora su más profundo significado. El acontecimiento aparentemente sin sentido se ha abierto en realidad el verdadero sentido del camino humano. El sentido ha conseguido la victoria sobre el poder de la destrucción y del mal. Lo que aquí se resume en un largo coloquio de Jesús con dos discípulos fue para la iglesia naciente todo un proceso de búsqueda y de maduración. A la luz de la resurrección, a la luz del don de un nuevo caminar, en comunión con el Señor, se tuvo que aprender a leer el Antiguo Testamento de un modo nuevo. Cito, en efecto, nadie se había esperado un final del Mesías en la cruz. O quizá se había solamente ignorado hasta el momento las correspondientes alusiones en la Sagrada Escritura. Fin de la cita. No fueron las palabras de la escritura lo que suscitó la narración de los hechos, sino que los hechos, en un primer momento incomprensibles, llevaron a una nueva comprensión de la escritura. Así, la concordancia que se encuentra entre hecho y palabra no solamente determina la estructura de los relatos del acontecimiento de la pasión y de los evangelios en general, sino que es constitutiva para la misma fe cristiana. Sin ella no se puede entender el desarrollo de la iglesia, cuyo mensaje recibió y recibe todavía su credibilidad y su revelancia histórica, precisamente de esta trabazón entre sentido e historia. Donde este lazo se deshace, se disipa la misma estructura básica de la fe cristiana. En la narración de la pasión se encuentran intercaladas múltiples alusiones a textos veterotestamentarios. Dos de ellos son de fundamental importancia, porque abrazan e iluminan teológicamente, por decirlo así, todo el arco del acontecimiento de la pasión. Son el Salmo 22 e Isaías 53. Echemos por tanto ya desde ahora una rápida mirada sobre estos dos textos, que son básicos para la unidad entre la palabra de la escritura, Antiguo Testamento y acontecimiento de Cristo, Nuevo Testamento. El Salmo 22 es el gran grito angustiado de Israel que sufre al Dios que aparentemente permanece en silencio. La palabra gritar, que después tiene una importancia central en el relato sobre Jesús en la cruz, sobre todo en Marcos, caracteriza por decirlo así el tono de este Salmo. Comienza inmediatamente diciendo, a pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. En los versículos 3 y 6 se sigue hablando de este gritar, se deja oír toda la pena de quien sufre ante el Dios aparentemente ausente. Aquí ya no basta un simple llamar o implorar. En la extrema angustia, la oración se convierte necesariamente en un clamor. Los versículos del 7 al 9 hablan del escarnio que circundan al orante. Este escarnio se convierte en un desafío a Dios, y así, en una afrenta todavía mayor al desdichado, acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. El sufriente indefenso es interpretado por prueba de que Dios no ama verdaderamente al afligido. El versículo 19 habla del echar a suerte sus vestidos, como ocurrió, de hecho, a los pies de la cruz. Pero el grito de angustia se transforma después de una profesión de confianza, más aún en tres versículos. Se anticipa y se acelera la gran acogida que ha obtenido. Ante todo, Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Versículo 26. La iglesia naciente es consciente de ser la gran asamblea en la que se celebra la acogida de quien implora, su salvación. La resurrección sigue después otros dos elementos sorprendentes. La salvación no se limita solamente al orante, sino que se convierte en un saciar a los desvalidos. Versículo 27. Y más aún, volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se puestran las familias de los pueblos. Versículo 28. ¿Cómo podía la iglesia naciente dejar de instituir en estos versículos, por un lado, el misterioso banquete nuevo, el saciar a los desvalidos que el Señor le había dado en la Eucaristía? Y por otro, ¿cómo no ver allí el acontecimiento insospechado de la conversión de los pueblos del mundo al Dios de Israel, al Dios de Jesucristo? Es decir, que la iglesia se formaba con gentes de todos los pueblos. La Eucaristía, la alabanza, versículo 26, el saciar, versículo 27, y el universalismo de la salvación, versículo 28, aparecen como la gran acogida de Dios, que responde al grito de Jesús. Es importante tener siempre presente la amplia gama de acontecimientos contenidos en este salmo, para entender por qué tiene un papel tan central en la narración de la cruz. Del segundo texto fundamental, Isaías 53, ya hemos tratado en el contexto de la oración sacerdotal de Jesús. Marius Reiser ha presentado un análisis minucioso de este texto misterioso, en cuya lectura se puede percibir de nuevo el asombro del primer cristianismo, al ir comprobando que el camino de Jesucristo ya se había ido anunciando paso a paso. El profeta, leído ahora con todos los medios modernos del análisis crítico del texto, habla como si fuera un evangelista. Pasemos ahora a una breve consideración sobre los elementos esenciales del relato de la crucifixión.